En este video te mostraré cómo retirar de BitGet, tanto en criptomonedas como en monedas fiat. Primero ve al sitio web de BitGet, inicia sesión en tu cuenta y luego haz clic en tu billetera aquí. Luego haz clic en Withdraw, aquí puedes seleccionar una criptomoneda. Si deseas retirar criptomonedas, elige la que prefieras y retírala a tu dirección utilizando la red correcta. Pero si deseas retirar dinero a tu cuenta bancaria, haz clic en Withdraw Fiat aquí y al hacerlo llegarás a esta página. Aquí puedes ver la moneda fiat, en mi caso está configurado en euro. También puedes elegir libras esterlinas u cualquier otra moneda que desees. Luego elige un método de depósito. Para euro solo está disponible este, haz clic en Next. Aquí, primero debes realizar la verificación de seguridad, es decir, vincular un número de teléfono y vincular una dirección de correo electrónico. Víncula ambos y luego podrás enviarlo a tu cuenta bancaria. Así es como retirar de BitGet. Si este video fue útil, por favor considera dejar un me gusta y suscribirte a mi canal. Dicho esto, nos vemos en el próximo video.